1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento sube tu cabello Me matan esos ojos Me gusta tu olor De tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita Ese labial rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala Mami Junta avenida no va pa'l mole Ella sabe que le llego a tono un cole La rasta y me gusta ponerle en forl El yoga es lash la camisa es mole Cómo la dieta quieto Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco Micro dosis Micro dosis Rola Onsi Ya me aceleraste Ya me aceleraste mis latidos En que me gusta todo de ti De tu a tu parte ¿Cuál he sido? En que me gusta todo de ti Por ti Por ti Por ti En que me gusta todo de ti Por ti Por ti En que me gusta todo de 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 ti No, 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 no No, no, no